Hola, soy Vero Tejaron. Hoy les voy a grabar mis reacciones a un video que me mandaron, no lo he visto. Es un video de YouTube que se llama Being Not Straight. ¿Cómo se traduce eso? ¿No siendo hétero? Vamos a ver. Hablar en términos muy generales y de la manera más superficial debido a los detalles personales. Ella hace como una, está haciendo como una introducción. Voy a hablar sobre mi vida personal, yo por lo general soy, no sé, muy abierta. Me identifico porque a pesar de que parece que soy muy abierta, no soy tan abierta como parece. Pero cuando ponen el público, hay una sola persona escuchando. Me he dado cuenta recientemente de que me encuentro en el espectro romántico-asexual. Dice que es aromántica-asexual, erase. Y sé lo que piensas. Eso no es ser gay, ¿qué demonios es? Dice, no soy gay. ¿Sabes por qué es? Aromántica y asexual no es gay. Pero tampoco es straight, tampoco es hétero. Ok. Ok. Asexual y aromántico son dos cosas diferentes. Y las voy a explicar por separado. Comenzando por aromántico porque nadie sabe realmente lo que es. Alguien que es aromántico se define como una persona que siente muy poca o ninguna atracción romántica por alguien. Por lo que es posible que no se enamore de personas o sienta la necesidad de entablar una relación romántica con alguien. Aromántica que no desarrolla sentimientos románticos por nadie. Y no le dan así como esos gusticos por otra gente que le dan a los demás. Cuando crecí nunca tuve un crush con nadie. De kinder hasta que se graduó nunca le interesó a nadie. Y me la pasaba pensando, men, ¿cuál es el truco? 3.500 estudiantes y ella decía, ¿por qué no me gusta ninguno? ¿Por qué no son atractivos? Cuando llegué a la universidad realmente solo conocí a alguien que me parece cool y divertido. Y sentí un deseo muy fuerte de estar con él. Pero mirando atrás, sabiendo lo que soy ahora. Llegó a la universidad y conoció a alguien que le pareció simpático y le cayó bien. Y pensó, ah, bueno, esto es. Se da cuenta que le gustaba pasar tiempo con esa persona, con algunas personas que le conocían que le caían bien. Pero que si quería pasar tiempo así como agarrarse de manos, abrazarse o llegar a un nivel de contacto más físico. Se da cuenta que eso no era lo que quería. Pero si quisiera, podría lidiar con eso. Lo cual no me parece que esté bien. Pero si eso era lo que ellos querían, ella, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ahora ella no piensa que eso es lo correcto, pero en ese momento será lo que hacía. Que me niego a rever. Creo que en un punto del video mencioné o dije algo como, Si te interesa a alguien, pero él quiere que sean amigos, no entiendo por qué alguna persona no puede lidiar con eso. Que no entendía la diferencia de por qué. Si alguien se sentía atraído por ella, no podían nada más ser amigos y ya. O sea, claro, porque ella no tenía sus sentimientos de romance. Entonces no entendía, bueno, pero está bien, solamente seamos amigos. Y no se sentía bien o incluso justo pasar por todo eso con alguien para luego decirles que los veo solo como un amigo. No lo sé, simplemente no tenía sentido. A pesar de que no los veía técnicamente de una manera. Que se sentía que después de haber como escalado el nivel de amistad, estar básicamente solamente saliendo mucho con esa persona y teniendo como un nivel de relación más cercana, no se sentía bien diciéndoles, ay, pero es que esto como que no es romántico. Me imagino que sentía esa presión. La presión de no tener ese sentimiento romántico por otra persona, pero el tema social que le dejas saber a cada rato bombardeando lo que así es que se tiene que sentir. Más no sabiendo cómo explicarle a esta persona que realmente no me gusta y así no me siento nunca. Lo cual no quería tampoco. Ha sido un largo viaje a descubrir esto de mí. Todo lo que digo ha sido extremadamente subconsciente y no se definió ni lo comprendí por varios años. Incluso solía pensar que era bi o pan durante mucho porque internamente me decía, bueno, bi es estar interesado en dos géneros, realmente no me importa ninguno. Se confundió pensando si era bisexual o pansexual. Y ella dice, bueno, quizás soy uno del otro porque es que realmente no me importa ni el uno ni el otro. El romance y el amor es el tema principal del que se habla en el planeta. Ok, me gusta esto porque ella dice romance y amor, y bueno, yo incluyo la sexualidad, son uno de los temas más hablados, ¿verdad? Nadie de ningún lado tenía ella un punto de referencia que además también estaba bien si ella era una persona que no tenía esos sentimientos. Claro, es duro cuando no tienes ningún punto de referencia ni en ningún lugar está descrito cómo te sientes tú. Todas las canciones y todo el mundo entero asume que ha sido de ser, que todos nos enamoramos y que a ella le iba a pasar también. Y bueno, ahora va a explicar qué es ser asexual. Ok, esto definitivamente está en el límite del territorio de lo incómodo para mí. Pero sí, quiero compartir que también soy asexual. Lo que se define como alguien que siente poca o ninguna atracción íntima por alguien ni nadie. Diré que puedes experimentar atracción romántica por alguien pero no atracción íntima, o puedes sentir atracción íntima sin sentir atracción romántica. O, algo quizás con lo que mucha gente se puede relacionar, puedes experimentar una fuerte atracción sexual y no romance. Para algunos asexuales no tienen ningún interés en el sexo, pero hay otros que sí, pues que les gusta hacer sentir bien a su pareja, o les llama la atención la conexión. Algo de eso les interesa. ¿Estoy compartiendo qué tipo de persona soy? No, y no me conoces personalmente. No quiere ella discutir cuál de todas las cosas esa es ella. Esa parte se la está reservando. Si le gustaría complacer a su pareja o no. Si simplemente no quiere ningún tipo de contacto sexual. Me encanta cómo maneja su privacidad a pesar de estar hablando de algo personal. Yo hago eso también. He leído mucho sobre la gente que dice que se siente rota o algo anda mal con ellos, pero me siento completamente lo contrario. Viniendo desde mi perspectiva sesgada, creo que ser asexual a romántico es una de las orientaciones más seguras y cómodas que hay. Le parece maravilloso ser romántica, asexual, porque dice que pues como que solamente se necesita ella para estar contenta y feliz. Que sí, que hay algunos amigos y familiares, pero ya pues. Entonces a ella se siente bien siendo así. Mientras más aceptaba el hecho de que soy asexual, más empoderada y capaz me sentía. Pero al mismo tiempo empezaba a sentirme más sola y aislada. Que a pesar de que a ella le pareció muy cool ser Aero Ace, también le costaba porque las demás personas no pueden como relacionarse con lo que ella siente. Que otras orientaciones sexuales hacen como grupo por lo que sienten y que a mí me gusta esto. A aquellos le gustan. O sea, se hacen como comunidad. Y bueno, que ellos no hacen eso. Un argumento común que se usa contra esta orientación es que el romance y la intimidad nos hace humanos. Que la cosa que hace alguien humano es como empatía. Y no realmente estos sentimientos de romance o amor que pues aparecen como que si todo el mundo lo siente de la misma manera. Me cae bien. Diciéndole a alguien que necesita estar en una relación romántica para sentirse feliz y realizado es raro. Nadie piensa que un bebé esté triste y solo porque no tiene una novia a su lado. Solo sé que para mí los términos asexual y arománticos son capaces de articular cosas que estaba sintiendo y pensando inconscientemente antes de darme cuenta de que los estaba sintiendo. ¿Qué está haciendo esto? Porque quiere un poco más de representación. Porque si hay otras personas que se sienten así, pues sabes, no tengan que estar tan confundidas. Por lo menos pueden ver este video que tiene más de 11 millones de views. Así que a más de una gente le ha interesado. Es algo que existe. No tienes que sentir ningún tipo de romance o lo que sea para ser considerado una persona real. Personalmente creo que es realmente genial. Bueno, que ella simplemente cuenta cuál es su experiencia personal. Y ya, pues, o sea, a ver a quién le acomoda y a quién no. Un poco con la esperanza de darle a otro la oportunidad de validar cómo se sienten ellos. Espero que hayan comprendido un poco del tema y si no, también está bien. Solo espero que seas amable. Me encantó, me encantó la frescura, la naturalidad. Creo que me conecto mucho con como ella dice mucho de lo que está hablando, sin decir tanto detalle personal. Me gusta el lenguaje que usa, la animación me fascinó. Yo en mi video de mi sexual, me pasó que en uno de los comentarios de YouTube, una chica dijo, descubrí qué era esto, no lo sabía. Me siento conectada con ella y hay videos que pueden o no ser los más populares, pero si ayudan a una persona a identificar o a validar cómo ellos se sienten, valen la pena. En este caso ella hizo los dos. Hice un video divertidísimo con una animación increíble y altamente popular. Les mando un beso y llenen su vida de placeres que es saludable. Síganme por redes sociales pero punto hard and here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!